Tengo 68 años de vida y mi trabajo es el encaje yo. Hay que quererlo, hay que trabajarlo para que salgan unas cosas maravillosas. El encaje yo es una obra de arte, para mí es una pasión el encaje yo, parece mentira. Lo que uno puede hacer, una mano lo que puede hacer, a mí eso me da mucha satisfacción. Cuando tenía 12 años, cuando es mi abuelita, me decía, ella por la encaje yo, y era viejita ya mi abuela, y me gustó. Pero el diseño sí, eso sí me nació, Dios me dio un don. Los diseños, todo lo que ven acá, ven acá. Viene de años atrás, de mi abuela, de mi madre, después me quedé yo, ahora mi hija. Se valora mucho en el exterior, mismo se valora mucho también. Lástima nomás que yo no puedo llegar hasta el exterior, ¿verdad? Hay gente que admira mucho y lleva para regalos. Muchas personas interesantes yo conocí por medio de mi trabajo, porque, como le digo yo a mi hija, antes ellas no me daban a mí... ¡Ay, mamá, ya empezó a trabajar con todo! Y yo le decía, usted no sabe, mi hija, dónde yo estoy sentada a veces, ¿qué clase de gente me valora por mi trabajo? Y yo le digo, no voy a parar de hacer hasta que me muera. Tengo tres hijas, una de ellas es la que sale por mí otra vez. A ella le encanta hacer los trabajos. Me gustaría que mi hija y también mi nieta que aprenda, y con el tiempo que se acuerden de mí. El encaje yo vengo aprendiendo de mi mamá, porque a ella desde que tengo uso de razón me acuerdo que está con esto. Son muy minuciosos los trabajos porque se teje primero y después se estira por el bastidor y se hace el bordado. El encaje yo tiene prácticamente doble trabajo. Tres, porque se teje, se hace el bordado, se lava, se almidona, se esplancha. Ahí termina, por ejemplo, esto. Hay gente también que regastea un poco, que no quiere pagar, por ejemplo, porque los materiales ahora subió toditos los costos. Y entonces mi trabajo, igual, igual nomás yo hago porque la situación también no da para estar haciendo y tenerlo guardado ahí. Y lastimosamente poco interés hay. Y va perdiendo un poquito de valor. Estoy eternamente agradecida a Dios y a la Virgen y al encaje yo también. Pude sacar adelante mi familia en compañía de mi marido también. y conocer mucha gente importante. Mi mamá es orgullo para mí. Yo pretendo llegar a hacer grandes vestuarios como se suele ver en las pasarelas o en cualquier la hora. Le considero a mi mamá que es Pudaguazú porque nos sacó adelante con este trabajo ella. Desde siempre nos sacó adelante. Yo me considero Pudaguazú porque tengo esperanza en que vamos a salir, vamos a ir mejor, vamos a estar mejor. Y soy Pudaguazú y me animo a cualquier cosa, a cualquier desafío.